Dime cuando volverás Dime cuando, cuando, cuando Hasta cuando he de esperar Que me vuelvas a besar Mientras tanto soñaré Hasta cuando, cuando, cuando Tú me beses otra vez Y me quieras como ayer Quiero oírte decir ¿Qué me quieres? Pues mi vida sin ti Ya no es nada para mí Dime cuando volverás Dime cuando, cuando, cuando Y besándome dirás No nos dejaremos más Quiero oírte decir ¿Qué me quieres? No es nada para mí Pues mi vida sin ti Ya no es nada para mí Dime cuando volverás Dime cuando, cuando, cuando Y besándome dirás No nos dejaremos más Dime cuando, cuando, cuando ¡Gracias! 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 Gracias.